Ja, picarona, fuiste a ver otro papa, por eso estas de picarona. Dime la verdad, fuiste a ver otro papa. Es que el teléfono te mira. Fuiste a ver otro papa. Hey. Y anda a ver que el esta grabando. Te voy a dar con el cincho. Lo estas saludando. Ay, fuiste a ver otro papa. Hola. Hola. Ay, te diré.